Las 12 criaturas oceánicas más amigables del mundo No todas las criaturas del océano son tan peligrosas como el gran tiburón blanco. En este video veremos las criaturas oceánicas más amistosas, desde el tiburón ballena, pasando por los dulces manatías, hasta una simpática criatura en el número 1, llamada gigante, que hace honor a su nombre. Suscríbete rápidamente con la campana de notificación activada y danos un pulgar hacia arriba si quieres ver este video y otros nuevos. 12. Tiburón ballena Cuando la gente oye la palabra tiburón, se asusta al instante porque el tiburón suele tener mala reputación. Sin embargo, no todos los tiburones son tan peligrosos como el gran tiburón blanco. El tiburón ballena, por ejemplo, es un tiburón muy suave al que no hay que temer. ¿Qué es exactamente un tiburón ballena y es un tiburón? Sí, el tiburón ballena forma parte de la familia de los tiburones y es de hecho el mayor pez cartilaginoso que se encuentra en el océano. El nombre puede confundirte, pero los tiburones ballena son efectivamente tiburones y no ballenas. Tienen las propiedades características de un tiburón, un esqueleto de cartílago y las hendiduras de las 7 branquias a cada lado de la cabeza. El tiburón ballena es un pez de gran tamaño y puede alcanzar una longitud media de 8 metros e incluso se ha encontrado algunos de 15 metros. No se trata en absoluto de un pez pequeño. Seguramente, aunque te preguntes por qué el tiburón ballena se considera amistoso, a decir verdad, los tiburones ballenas tienen 300 filas de dientes, con un total de 3,000 dientes. Pero no te asustes. Estos dientes son minúsculos y se utilizan para filtrar la comida al igual que las ballenas. Así que no cazan presas como otros tiburones. Por eso los tiburones ballenas no son peligrosos para los humanos. No atacarán a las personas con el propósito de comerlas. Son peces de buen corazón y se pueden nadar con ellos. Una cosa que debe tener en cuenta es su gigantesca cola. Si te acercas demasiado a un tiburón ballena, el animal puede golpearte involuntariamente con su cola. 11. Manatíes En el pasado, los marineros confundían a los manatíes que flotaban con sirenas. Esto se debe a que los manatíes pueden flotar en el agua en posición vertical, por lo que solo se ve su cabeza asomando por encima de la superficie del agua. Por desgracia, los manatíes no están emparentados con las sirenas, sino que junto con los dugoncos, pertenecen a la familia de las vacas marinas. Se les considera tiernos gigantes. Es comprensible que uno no se sienta amenazado cuando ve uno de estos engorrosos animales moviéndose con gracia y tranquilidad bajo el agua. También les gusta acercarse a las personas, porque son curiosos por naturaleza y también buscan calor. Aunque la gente haya acariciado a un manatí de cerca, no hay que olvidar que son animales salvajes y que es mejor dejarlos tranquilos. Si los manatíes tienen una cría y quieren protegerla, nadarán entre el intruso y la cría. Cuando se sientan amenazados, se alejarán nadando a toda prisa. Un manatí no está hecho para atacar a nada ni a nadie. Su mejor comportamiento defensivo es huir. También están muy bien adaptados a la vida bajo el agua y pueden cerrar sus fosas nasales. El manatí tiene que salir a la superficie al menos una vez cada 20 minutos para respirar. Si quiere echarse una siesta, tiene que hacerlo entre dos respiraciones. También alimenta a sus crías bajo el agua. Son herbívoros y viven de diferentes tipos de hierbas y plantas. Los manatíes son animales submarinos de gran tamaño que pueden alcanzar una longitud de unos 4 metros y un peso de 590 kilogramos. 10. Tiburones martillo Otro tiburón al que no hay que temer es el tiburón martillo. Su aspecto es aterrador por la singular forma de su cabeza, pero se puede afirmar que la mayoría de los tiburones martillos no suponen ningún peligro para el ser humano. En total hay 9 especies de tiburón martillo, y se sabe que 3 de ellas han atacado a un ser humano. Se trata del tiburón martillo festoneado, el tiburón martillo grande y el tiburón martillo liso. En general, los ataques de tiburones martillos a seres humanos son extremadamente raros. Incluso los buceadores que nadan cerca de estos tiburones no suelen estar en peligro. Cuando un tiburón martillo se siente irritado, dará señales de advertencia antes de atacar. Cualquier buceador experimentado sabe reconocer estos movimientos salvajes y cómo reaccionar. Estos tiburones pueden crecer entre 90 centímetros y 6 metros de longitud y pesar entre 3 kilogramos y 580 kilogramos. El tiburón martillo es la variedad más grande y más conocida. En ocasiones este tiburón tiene tendencias caníbales, porque puede comerse a otros tiburones martillos. Incluidas sus propias crías, las demás especies suelen alimentarse de otros peces, calamares, pulpos y mariscos. 9. Delfines Esta lista estaría incompleta sin los delfines. Los delfines son quizá los animales más amables del océano. Y muy populares entre los humanos. Quizá sea su inteligencia y sus avanzadas habilidades sociales los que les hace tan queridos. Se llevan bien con otros animales, excepto con los peces. ¿En cuántas ocasiones los delfines se han hecho amigos de otros animales además de los de su especie? Probablemente conozcas la película sobre Roxanne, el delfín que se hizo amigo de Zeus, el perro. Pero los delfines también se hacen amigos de otros animales en la vida real. Los delfines no tienen miedo de pedir ayuda. Son animales que confían en el ser humano y, si es necesario, se acercan a él a pedir ayuda. Esto ocurrió cuando un delfín en las aguas de Kona, Hawaii, se acercó a un buceador porque tenía un anzuelo en su aleta. El delfín se colocó delante del buceador para que éste pudiera quitarle el anzuelo de la aleta. Por otra parte, los delfines también ayudan a otros animales cuando están en peligro. En muchos casos, han rescatado o protegido a personas de, por ejemplo, ataques de tiburones. Sin embargo, los delfines también han rescatado o protegido a las ballenas. En resumen, los delfines son, por naturaleza, no solo amables, sino también socialmente comprometidos. 8. Leones marinos En 2017 se hizo viral un video de un león marino que había sacado a una niña del muelle. El video muestra cómo el curioso león marino observa a la gente en el muelle y ésta lo mira con admiración. De vez en cuando, asuma la cabeza y se acerca al muelle. En un momento dado, la niña se sienta de espaldas a él y entonces, de repente, el león marino ataca. El animal agarra a la niña por el vestido inesperadamente y la arrastra al agua. Las personas que antes pensaban que los leones marinos son siempre amistosos reaccionaron bastante sorprendidas a este video. Los leones marinos son inteligentes por naturaleza y muy tranquilos. Por eso solían ser entrenados para trabajar en circos. En algunos centros acuáticos todavía se puede encontrar ocasionalmente un león marino entrenado. Los ataques de los leones marinos a los humanos son poco frecuentes. Sin embargo, cuando la gente se acerca demasiado a ellos en un rango de unos 2,5 metros, puede resultar peligroso. Los humanos pueden pensar que los leones marinos son juguetones, como las nutrias marinas. Aunque esto es cierto hasta cierto punto, el problema es que un león marino juega bruscamente. Y esto puede herir a un ser humano. Los machos también son bastante agresivos cuando se trata de defender su territorio. Si no se sabe nada sobre los leones marinos, debería limitarse a admirar a estas grandes criaturas marinas desde una distancia segura. 7. Ballena beluga Algunos expertos marinos creen que la beluga es más amistosa que mil delfines juntos. Creen que los delfines a veces juegan demasiado duro y se les observa atacando a su propia especie. Según ellos, la beluga es la ganadora cuando se trata de la criatura oceánica más amistosa de todo el mundo. Esto se debe a que las belugas se relacionan pacíficamente con su propia especie. Además, pasan mucho tiempo juntas dentro de su grupo y a veces emigran a otros grupos de belugas. Esto aumenta el tamaño de su grupo. Además, gracias a sus expresiones faciales, las belugas pueden expresar cómo se sienten, a diferencia de las demás especies de ballenas. Las belugas pueden cambiar la forma de sus labios para crear una serie de rasgos y sonidos expresivos. Debajo de la capa aceitosa, tienen lentes acústicas en la frente que ayudan a estas ballenas a comunicarse. ¿Sabías que la beluga también se llama canario de mar? Resulta que esta ballena puede emitir un sonido de alta frecuencia para comunicarse, similar al de los pájaros. 6. Nutrias marinas Se conocen tres especies identificadas de nutrias. Pueden alcanzar un tamaño de 122 centímetros y pesar casi 14 kilogramos. La mayoría de la gente considera que la nutria es una criatura benigna. Las nutrias tienden a dejar en paz a la gente en general, así que no supondrán una amenaza si se encuentran con una por accidente. Sin embargo, muerden y pueden luchar con la cola, así que no las provoque porque puede resultar peligroso para usted. Las nutrias pueden reaccionar agresivamente si es necesario, especialmente si protegen a sus crías, pueden mostrar un comportamiento territorial. Si no hay ninguna amenaza, es muy poco probable que una nutria te ataque. Pueden parecer suaves y mimosas, lo que hace que quieras jugar con ellas, pero no debes olvidar que son animales salvajes. Tienen dientes poderosos y también una fuerte mordida. Así que tanto si ves una nutria en tierra como en el mar, mantén una distancia de seguridad de al menos 50 metros y nunca sientas la tentación de alimentar a las nutrias marinas. Gracias a su aspecto dulce y su naturaleza juguetona, es difícil creer que las nutrias sean peligrosas, pero si se las provoca o se sientan amenazadas, pueden defenderse. Así que tenga cuidado. 5. Orca o ballena asesina La orca es también conocida como la ballena asesina. Este nombre es algo exagerado e incluso injusto. Aunque son animales carnívoros, las orcas no se comen a las personas y en general ni siquiera intentan atacarlas. No se sabe a qué se debe esto. Tal vez porque no nos parecemos a las fuentes de alimento que consumen a diario. O simplemente porque no somos sabrosos. Pero las orcas no parecen tener ninguna necesidad de cazarnos y consumirnos. Y eso es una buena noticia. A diferencia de los tiburones, las orcas solo atacan a las personas cuando se sienten amenazadas. No hay constancia de que las orcas se coman a los humanos. En su mayor parte, consideramos que las orcas son muy amistosas, al menos por lo que sabemos. El nombre de orca proviene del hecho de que estos mamíferos marinos tienen métodos de caza muy complejos orientados al trabajo en equipo. A menudo cazan en grupo bien organizado y utilizan sofisticados métodos de caza para atrapar a sus presas. ¿Sabías que llamamos a estos animales los lobos del mar por su forma de cazar? Cuando no cazan, las orcas pasan tiempo descansando, socializando y viajando con sus familias. En un grupo de orcas, se pueden encontrar hasta cuatro generaciones de miembros de la familia nadando juntos. El siguiente animal es un pez gigante con un aspecto extraño. Para continuar este video rápidamente, asegúrate de estar suscrito, tener la campana de notificación activada y no olvides darnos un pulgar arriba. Y ahora, el mola mola. 4. Pez luna o mola mola. El mola mola o pez luna es un pez de aspecto extraño. El extraño aspecto de este animal se debe a que no tiene una cola real y parece que el pez consta de dos partes. Sus aletas se mueven simultáneamente, por lo que parecen una raya espinosa del lado. ¿Y has visto los grandes ojos de este extraño pez? Pero un momento, el mola mola es el único a su manera. Es un pez que bate récords. Puede pesar 27 toneladas, puede alcanzar los 3 metros de longitud y puede crecer hasta 4 metros de tamaño, medido de aleta a aleta. Se conocen 5 tipos de mola mola. ¿Sabías que un mola mola puede aumentar su tamaño 60 millones de veces más que su peso al nacer? Este pez puede crecer 500 gramos al día y puede llegar a vivir entre 20 y 25 años. Como son grandes y se mueven lentamente, los peces luna son sensibles a una gran variedad de parásitos de la piel. A veces más de 40 especies en un solo pez. Al pez luna le gusta comer medusas. Pero esas medusas pueden hacer que el pez luna tenga parásitos. Afortunadamente, el pez luna es carismático y ha desarrollado muchas relaciones únicas con otras especies de animales para ayudar a combatir los parásitos. El mola mola tiene una relación simbiótica con una gran variedad de otras especies. Entre gaviotas hasta peces de agua dulce. El pez luna da una señal a estas especies cuando necesita ayuda para limpiar su piel. Mueven sus aletas en la superficie para atraer a las gaviotas y se quedan alrededor de los bosques de algas para atraer a los peces que los limpiarán. El mola mola es curioso por naturaleza y nada cerca de los buceadores sin dudarlo. Pasa de lado, lo que permite a los buceadores verlo muy bien. Esta criatura oceánica representa poco o ningún peligro para los humanos. 3. Caballitos de mar Cuando piensas en los caballitos de mar, probablemente supones que son pequeñas e inocentes criaturas marinas que no harían daño ni a una mosca. ¿Pero sabías que estos caballitos de mar pueden ser peligrosos? ¿Qué? ¿Caballitos de mar? Eso es imposible, podrás pensar. Eso es lo que pensé al principio. Deja que lo asimile por un momento. Al fin y al cabo, los caballitos de mar son eficaces cazadores. Cuando vemos un caballito de mar, pensamos que apenas se mueve y que flota con la corriente. Pero gracias a este lento movimiento, el caballito de mar puede acercarse a su presa sin ser visto y atacar de repente. Va tan rápido que casi no se nota. Los caballitos de mar tienen una boca pequeña. Se alimentan de pequeñas gambas, crustáceos larvarios y otro zooplantón, que succionan con su potente hocico en forma de tubo. No tienen dientes y no pueden morder. Por otro lado, no suponen ningún peligro para los humanos. Prefieren vivir en arrecifes de coral de colores vivos, donde pueden camuflarse y sentirse seguros. En este clip se puede ver que pueden considerar cualquier cosa como un arrecife de coral, incluso las manos de un ser humano. 2. Pingüinos Hay 17 especies de pingüinos y todas ellas viven en el hemisferio norte. El pingüino emperador es el más grande y puede alcanzar una longitud de 114 centímetros. Son excelentes buceadores y pueden alcanzar profundidades de 564 metros sin dificultad. La inmersión más larga jamás medida de un pingüino duró 22 minutos. Intenté imitarlo, pero no lo conseguí. También son nadadores rápidos, con una velocidad media de 6,5 a 7 kilómetros por hora. Los pingüinos papúa son los nadadores más rápidos y pueden alcanzar velocidades de 32 kilómetros por hora. ¿A qué velocidad puedes nadar? Otro buen dato sobre los pingüinos es que pueden beber agua salada. ¿Qué? Sí, lo has oído bien. Los pingüinos beben agua salada del deshielo de charcos y arroyos cuando tienen sed, pero su estilo de caza y su dieta requieren un ajuste de refrigeración. Una glándula supraorbital situada sobre su ojo elimina la sal del torrente sanguíneo. El exceso de sodio se escapa a través del pico o al estornudar. Los pingüinos son animales sociales que viven en grupos de miles de individuos. Algunas especies eligen una pareja para toda la vida. Los principales depredadores que cazan pingüinos viven todos en el agua. Por eso estas aves no voladoras se sienten mucho más seguras en tierra, cerca de los investigadores y turistas. Pueden picotearte si se sienten amenazados, especialmente si te acercas demasiado a su nido. Por último, nuestro número uno es la criatura marina que se denomina gigante. Y como puedes ver, esta criatura es gigantesca. Esta es la mantarraya oceánica gigante. Llaman a esta criatura manta gigante oceánica por las historias folclóricas sobre rayas que derribaron barcos y abrazaron a marineros hasta la muerte. Pero en realidad, la mantarraya gigante oceánica es un animal amistoso. Las mantarrayas gigantes oceánicas son enormes criaturas oceánicas que alcanzan un tamaño muy grande. Pueden alcanzar una longitud de 9 metros y pesar unas 2 toneladas. Todas las rayas tienen un cuerpo plano que se parece a un cometa y tienen una cola venenosa. Sin embargo, la mantarraya oceánica gigante carece de espina dorsal en la base de la cola, por lo que no tienen ningún aguijón venenoso. Esto las hace inofensivas para los humanos. Las mantarrayas gigantes oceánicas son muy curiosas, por lo que suelen nadar cerca de las personas. Los buceadores y nadadores pueden unirse a las mantarrayas gigantes oceánicas para nadar sin hacerse daño. ¿Sabías que las mantarrayas gigantes oceánicas tienen un gran cerebro? El mayor de todos los peces. Su cerebro tiene áreas desarrolladas especialmente para aprender, resolver problemas y comunicarse. Las mantarrayas gigantes oceánicas son juguetonas, curiosas y pueden incluso reconocerse en los espejos. Se está investigando el grado de inteligencia de las mantarrayas gigantes oceánicas. La mantarraya oceánica gigante se alimenta de plankton y pequeños peces, que filtra del agua. Para ello tiene grandes aletas carnosas en la cabeza que guían el agua hacia su boca como un embudo. En caso de amenaza, estos animales de aspecto perezoso pueden acelerar rápidamente e incluso saltar a gran altura fuera del agua. A pesar de su aterrador aspecto y tamaño, las mantarrayas gigantes oceánicas no son perjudiciales para los humanos. Al contrario, diría que son excesivamente amistosas en presencia de los humanos, lo que las convierte en presas fáciles para las personas que cazan a estos gigantes. La gente las caza por su carne y sus huesos branquiales usados como medicina tradicional china. ¿Cuál de estas criaturas oceánicas has visto de cerca? Deja tu respuesta en los comentarios. Para seguir disfrutando de los 10 mejores videos, haz de miembro de este canal ahora. Así que pulsa rápidamente el botón de suscripción, enciende la campana de notificación y dale me gusta. Mañana volveré con un nuevo video.